¡Gracias! 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 Nosotros ya estamos listos ¿Y tú? ¿Ya estás preparado? Superdense es la frase perfecta para el inicio ¡Bienvenidos! Sonido, 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 chola ¡Ok! ¡Estamos listos hoy! Ya con la presencia de Sonido Cachorro Sonido, Cachorro Bueno, ya estamos listos hoy en la racona Ya con la presencia de Sonido Cachorro Sonido, Cachorro Hoy queremos ya saludar a toda la banda Para Chucho, Barrio, Salvador, toda la banda De la 12 ¿Hoy con quién? Sonido, Cachorro Sonido, Cachorro, dice acá reportándonos Ya llegamos Mi gente de Guadalupe Tú que estás en alturas Cuida internacionales dulces Siempre con sonido, Cachorro Sonido, Cachorro Y a tu pan Que nos acompaña Bueno pues hoy vamos a empezar con el primer tema Para arrancar motores Esto se llama y se titula El Secretito de Amor El Secretito de Amor Hoy empezamos con este bonito tema que se llama y se titula El Secretito de Amor Con este tema Con este tema arrancamos motores A-ha! Sonido, Cachorro Víjate Guadalupe Tú que estás en alturas Cuidao Los Internacionales dulces S.A. Las Morros Perea, Carlos Chucho Carlos, Lucy Susto y las pequeñas chicas, como somos bonitos, Jennifer Susto Vámonos, esto se llama y se titula, el secretito de amor Para todos los máster sus, zapatos bobinón azul, San Pablo del Món de Patas, calle Fabián Chalo, vine a Roma Calla, si te gustan por mi vida, diles que solo somos bonitos, amiguitos El amor de nosotros es un secreto, y no es capaz de cubrirlo Para todos los máster sus, zapatos bobinón azul, mi cariño Saludos por A, el alo de los chifancinco guerreros, no es un lago de joder de censei, siempre bonito machorro Como dice, secretito de amor Saludos por A, el alo de los chifancinco guerreros, no es un lago de joder de censei, siempre bonito machorro Como dice, secretito de amor, pero así, siempre bonito Ya está reposando sonido Samy, internacional desde Chota, Puebla, hoy a presente Saludos por A, el alo de los chifancinco guerreros, no se escucha nada Saludos por A, el alo de los chifancinco guerreros, no es un lago de joder de lasñas Saludos por A, el alo de los chifancinco marquereos, no es太isminco guerreros, no esae Vámonos Hasta San Luis Potosí Como dicen Siento que te has metido aquí en mi pez Para yo de feliz amor El chino Hoy con quien Venga para el maniaco Amante pobre Ya presente Como dicen Saludos para el enterredito Te quiero Es un rato Mi cachorro Como dicen Secretito De amor Así se llama el tema Hoy Hoy Te quiero Gracias Mi cariño Y dice Organización Rimbón Y abro a San Cristóbal de Fuentes La familia Güell Y roja Secretito 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 De 100% el cachorro Cualcimo Guerrero De parte de Sensei Vamos cachorro Sonido Cachorro Como dicen Eso si Secretos nomás Estamos viendo El sabrazo Para que el sonido Cachorro Esté tocando Y cambia el desmadrazo ¿Quién dice? ¿Quién dice amor chino? Hoy ya presente Sonido Cachorro Todos los chabotos Baby Master Lucky Interparables Sonido Sonido Su Luquines Buda Libertad Patas Farín Gallos Chacho Pide Lomas Hoy ya presente Vamos Somito Cachorro Como dice Ahí está Secretito De amor Ya se va Somito Cachorro Ok Ok Bueno pues ahí llegó el tema El secretito De amor Sonido 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 Cachorro Ok Bueno pues ya seguimos avanzando poco a poco ya con la presencia De Sonido Cachorro Dice Salvo para el cachorro Para toda la banda La LM Hoy ya se presenta Dice también para Como dice Sammy Internacional Cheveré 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 Sonido Sammy Así lo dice Vamos Vamos con el siguiente tema Eso se llama y se titula Llorarás Vámonos Y dice Hoy vamos a bailar el tema Esto que se llama y se titula Llorarás Vamos a dar el estreno Aquí en la Arracona Puebla No quiero que escuches el tema porque suena el chingón con sonido Sonido Cachorro Vámonos como dice Para toda la KM 26 Chimahuacán Ya presentes Hoy 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 Chum Sonido Cachorro Como dice Llorarás Si se llama el tema Hoy 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 Sonido Cachorro Con plazzo Con plazzo Con plazzo Con plazzo Con plazzo Con plazzo Sonido Cachorro Un saludo para el cuirito Y sacarle Y su novia Vanessa Oye Oye Presente Vamos Como dice Sanido Cachorro No interponerme Para ya Sarde Oye Presente Un saludo para el mami Y sus locas Y se pachucas Oye Presente Sanido Cachorro Como dice Entonces llorarás Entonces llorarás Salud Lloro por ti Salud Para el monstruo Vamos Afecto Víctor Toda N.P.P. Ya presente Vamos Nos iniciarás Sonido Cachorro Escúchala Llorarás Así se llama el tema Oye Oye Sonido Cachorro Como dice Saludo de la energía A 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 Como dice Mi suger presente Soy con quien Salud Cachorro Oye no seas gacho Un saludo para Hasta Brooklyn Nueva York Hasta allá nos vamos Salud Cachorro Ahí está Ahí está Todos los nacionales Desea las morros Para el pareja Carlos Chucho Lalo Luz Y susto Chicas Ojos Ojos Bonitos Jep Y su amor Chino Que se escuche Jep 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 Hoy con Sonidos 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 Junios Sonidos Mense Hoy ya presente Sonido Si fuera puentero Me regalé de 5 letras Pero como no soy Cargalo sin coletas Vámonos Saludos 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 para Karen y Lupita Que se escuchan desde Iztapacal De Suatla Puebla Vámonos Saludos Cachorro Como dice Llorarás Saludos para San Martín Te mapa La raza loca Loca Ya presente Hoy Saludos Cachorro Vámonos Hasta la misma foto Así Todos los narcos Del party El Chor Vámonos Ya se va Saludos Cachorro Ahí te llega un tema Llorarás Ok Saludos Saludos Cachorro Ok Bueno pues ahí llega un tema De Llorarás Ok Hoy ya seguimos avanzando Un saludo para la familia Sarte Morales que hoy ya están presentes Hasta Querétaro Ahí está toda la familia Morales Saludos Cachorro Dice Saludos para Miriam La prometora Uniformón La tienda La copia De parte de Luis Ángel Y Zúcar Patamoros Puebla Dice siempre con sonido Cachorro Sonito Cachorro Para mis carnalitos Hasta Francisco Puebla Hoy ya presentes Un saludo para ese Lucas Hoy ya está aquí Sonito Cachorro Bueno pues vamos con el siguiente tema Eso se llama Y se entula La cumbia La cumbia Candela Sonito Cachorro Vamos a bailar la cumbia Candela con huepa Y como dice Vamos a bailarla Cumbia Candela Escúchala Como dice Uno y dos La lm Una vez ya presentes Saludito Cachorro Saludos hasta Santillo Coahuila Barrio Antigo Ojo de agua Los millonarios Vamos a bailar Saludito Cachorro Cumia Candela Como dice Saludito Para los amigos De Rojas De Rojas Vamos a bailar Vamos a bailar Saludito Cachorro Saludito Cachorro Y Chonata Se les hizo Para todos los juniors De Chonata Treinta Hoy ya presente A A Saludito Cachorro En la vaina La cumbia La cumbia Candela Sonido Cachorro Esos desconocidos De Rusia M-M-M-M-Las Se sabe Especial Saba Sello Perrón Cachorro Por favor Cachorro De Rojas Jumie ولin Cachorro Tampato Que Cachorro Bon Tampato UCL Cachorro R B Cachorro Como dicen... Ahí está... Jumia Candela... Somos así tenemos en el año 27... Para salud a su año 5 guerrero... Siempre con sentido... Salud para la banda... Ramponera... Hoy siempre con sentido cachorro... Vámonos... Es conocido de la Rusia... Soy el cachorro... Un sello perro... Un sello perro... Un procesador... Un sello perro... Un procesador para el famoso... Lujito... Hoy ya presente... Un sello perro... Vámonos... Con suerte callejeros... Con suerte... Vámonos... Un sello perro... Del mundo... Un sello perro... Un sello perro... Ya se va... Ya se va la cumbia Candela... Un sello perro... Un sello perro... Ok... Bueno pues ya llegó la cumbia... La cumbia Candela... Un sello perro... Un sello perro... Un sello perro... Grupo... Aquí en la RACON Puebla... Y si... Todos invitados al Super Bailazo... Hoy con el cansable... César Juárez... Allá en Toluca... Todos invitados... Soy gusto... El cachorro... Cuando pasamos con el siguiente tema... Eso se llama y se titula... La cumbia... La cumbia buena... Vamos a bailar... Y dice... Vamos a bailar la cumbia... La cumbia buena... Como dice que dice... Saludo cachorro... Vámonos hoy... La cumbia... La cumbia buena... Jaja... Jaja... Zumbito cachorro... Como dice... Hoy... Zumbito cachorro... Con procesador... Con procesador... Con procesador parece Luqui... Hoy, hoy mañana siempre con sonido Sonido, cachorro Vámonos Sonido, cachorro Vámonos La cumbia buena Hoy, hoy, hoy Salido para Fama Guida desde Maravillosa Vámonos, hoy ya presente Siempre sonido, cachorro Y no den barato Un saludo para alguien Siempre dio cosas Y se dice Ahora los rudos A talla 28 Papusísimo Johnny Los rudos hasta El 28 que tiene el siglo Tlaxcala Hoy ya presente Es la cumbia buena Así se llama el tema Los gatos callejeros El famosísimo Banano La conga y Enrique Vámonos, como dice Es la cumbia buena La cumbia buena Adrevido San Pablo del Monte Sonido, cachorro Vámonos Como dice Hoy en la RACO La Puebla Sonido, cachorro Cámara, lleno, humo y luces Colores y alegres Al chingo de los chingones Sonido, king, gen A mi compadre Juanito Hoy con sonido, cachorro Ya presente Echale sabor Hoy con sonido Como dice La cumbia buena La cumbia buena Hoy Hoy El bachamo coñito es pobre Las calas Hoy ya presente Vámonos Que prendan la vela Que prendan la vela Que prendan la vela Para el TAS y la Renata Hasta Jalisco Hoy ya presente Vámonos Es la cumbia buena La cumbia buena Báilemos la cumbia Es la cumbia buena Vámonos Báilemos la cumbia Ahí está la cumbia buena Es la cumbia buena Báilemos la cumbia Chorro Para el sonido Que prendan la vela Y que guisma Y a su grupo La cumbia Chorro No es un sonido De alegre Es mi hermana La piojosa Alami Hoy ya presente Sonido, cachorro Guiños huracán Ese Morgan Zapatillas Japones Siempre con quien Sonido, cachorro No traje un amante Porque no lo pude hacer Le traje toda mi bandota Porque la puede conocer Arturo, pollo, padre, cochiles Estar ya Iván, chuki, palo La cumbia buena El rojo cubierto romántico Ese ojo burrito Winnie Don video Una organización Que está de moda Organización de Adaya Hoy ya presente Sonido, cachorro Ok Bueno, pues se llegó La cumbia La cumbia buena Sonido, cachorro Ok Bueno, pues se siguen avanzando Con toda la organización De Adaya Ahí está toda la organización Adaya ya presente Sonido, cachorro Un saludo para Lore de Villa Villaverde 100% Sonido, cachorro Venimos, vámonos con el siguiente tema Hoy quiero sacar otro escenario También aquí En Arracona, Puebla Vámonos con el tema Esto se llama y se titula Hoy te pido perdón Te pido perdón Por este error Que come el riesgo Hoy bailamos Hoy bailamos el tema Es lo que se llama y se titula Te pido Te pido perdón Sonido, cachorro Hoy un estreno En la Arracona, Puebla Sonido, cachorro Te pido perdón Te pido perdón Por este error Como dice Escúchalo Hoy Hoy Sonido, cachorro Que te muevas Como dice Como dice Te pido perdón Un estreno Hoy En la Arracona, Puebla Por este error Escúchala No escucho tu voz Y me siento Como dice Te pido perdón Perdóname, amorcito Perdóname, amorcito Escúchala No escucho tu voz De mi voz Oh, oh Vámonos, un estreno Hoy en la Arracona, Puebla Sonido, cachorro Por primera vez Conozco el dolor Como dice No beso a la mujer Por primera vez Tengo miedo de perder tus besos Saludos para mi esposa Flor Ya está presente Por primera vez No beso a la mujer Por primera vez Tengo miedo de perder tus besos Como dice No beso a mi cuerpo No beso a mi cuerpo Escúchalo y báilalo Hoy ya presente Sonido, cachorro Puro sabor Oye, me amor Y me grito Oye, me amor Y me grito Complazo con la cumbia de ¿Dónde estás? Dedicada para mi carnalita La pequeña flaquita La hosta toluquita ¿Dónde te complacemos? Te pido perdón Te pido perdón Buena de Aríjate de mí ¿Dónde te complazco? Bandos son días desconocidas De la Rusia guerreros Cruz de Chabacos, Caribe 2 de marzo Soy otro Y me grito Para mi jefa Doña Tommy ¿Voy con quién? Solito, solito Cachorro Ahí está Y vuelve conmigo ¿Cómo dice? Escúchala Le pido perdón Oye, oye Saludo para Angelito Lima más desconocido Como el cachorro Esta palzanza Acá Su mujer por primera vez Puede perder tus besos Dicen Saludos de Chicago Y Marcos Mi carnalita Mamá Sánchez Hoy con sonido Hoy con sonido Cachorro Ya presente Esa mujer por primera vez Tengo miedo De perder tu cuerpo ¿Cómo dice? Y me grito Y se hace en todo mi cuerpo Te pido perdón Te amo Te amo Ya se va Solito Cachorro Ok Ahí se llegó el tema Bueno pues se llegó el tema Te pido perdón Copia Bueno pues ya seguimos avanzando Poco a poco Dicen Con la TV Re ausente Con la TV Te complacemos Hoy vamos a complacerle el tema Que me acaban de pedir Vamos a complacérselos Esto se llama Y se titula ¿Dónde? ¿Dónde estarás? Hoy vamos a complacer los temas Que andan viniendo aquí Toda la banda Así que les vamos a complacer hoy Con la presencia De Sonido Cachorro ¡Solito Cachorro! ¡Vámonos y dice! ¿Dónde estarás? Un saludo para la organización M13 Salud en Puebla Chema Pedro Manuel Rafa Ramón Osvaldo Pablo Chópiras El sonido Libra Salud en Puebla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Solito Cachorro! ¿Dónde estarás? ¡Escúchala! No me importa ¿Dónde estarás? Un saludo para el Rola Que no baila Pero como la goza ¡Solito Cachorro! ¡Ahí estás! No importa el lugar Y la distancia Hoy contigo elegancia Bandas unidas Todos los chamatos que venimos Los marzo guerreros Muy desconocidos De marzo guerreros Muy desconocidos La Rusia Que la goza no hiciste más póker Hoy con quién ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién? ¿Quién? Saludo Cachorro Para el Internacional Willy El de Papalotas Las Galas ¿Cómo dicen? Saludo Cachorro Ya salmó el saludo Que se acuerden en unión Que me ayuden a cambiar Inche Chicago Inwin Manuel Sánchez Hoy apresente Saludo Cachorro ¿Dónde estarás? Así se llama el tema Oye Ya no me importa Cachorro ¿Dónde estés? Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Vámonos hoy Ya no me importa Saber qué hacer ¿Cómo dicen? Si te sientes bien Chido canalito Saludos a todos los que me componen Sonido Cachorro Sonido Cachorro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Saludos para todos los chismos Desde la Central de Pastos Puebla Sonido Cachorro ¿Con quién estarás? Todos dicen 1, 2, 3 El proyecto 3, 2, 1 Como la organización M3D1 Para Chema Pedro Manuel Rafa Ramón Los bandos Pablo Chópiras De Arizona Sonido Cachorro Ahí está para Chópiras Oye Sonido Cachorro Regrese Hombre No soy yo ¿Quién te hará el amor? Vámonos ¿Quién te hará el amor? ¿Cómo dicen? Sonido Cachorro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ah, 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 ah Sonido Cachorro ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Tengo los amores ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Sonido Cachorro ¡Ah, ah, ah, ah! Sonido Cachorro Vámonos con el tema ¿Dónde estarás? Ese saludo a Prima A mi Prima le deja presente ¡Ah, ah, ah! Sonido Cachorro Saludos para los juniors ¡Ah, ah, ah! Vámonos Sonido Cachorro Bueno, pues ahí con la cumbia ¿Dónde estarás? Ok Bueno, pues ahí seguimos avanzando con el tema Para toda la banda Que nos acompañe, ¿verdad? A ese rato me acaban de pedir Que pongamos la de Aléjate de mí Se la vamos a complacer Les vamos a complacer los temas que andan pidiendo Hoy se la vamos a complacer Y esto se llama y se titula Aléjate de mí Sonido Cachorro Hoy vamos a complacer los temas Para la banda que hoy nos acompaña Aquí en la Arracona En la Arracona Puebla Sonido Cachorro ¡Ah, ah, ah! Vámonos con el tema Esto se llama y se titula Aléjate de mí Sonido Cachorro Vámonos como dice Puro sabor Toda la concesión con Mario Vaya presente ¡Ah, ah, ah! Vengo a buscarte Estoy afuera de tu casa ¿Cómo dice? Sonido Cachorro Yo no sé lo que pasa Si sales con otro Dilo de una vez Yo entiendo No sabes cuánto duele Un saludo para la vallita En la Arracona Puebla En la Arracona Puebla Y si haya llegado Salud López Saludo para los famosos Huesos Y su tupor del Juanito Hoy a presentes ¡Ah, ah, ah! Manda un saludo para los mayitos Sonidos y gente Hermosillo Sonora ¡Ah, ah! Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Aléjate de mí Será mejor Como dice Si tú ya no eres feliz ¡Vámonos! Saludos a esa paleta Son a cinco Hoy a presentes Siento Cachorro Pero aléjate de él La Rosa calvanera Sonidera y Topaluca Hoy a presentes ¡Vámonos! Vámonos en dice La ciudad de los principios México, Colombia Estamos ahí Vamos Toma dice Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo La ciudad de los viejos, Chicago Mi presente es Marcos Marcos Y mi compadre, Philpe Soy yo, soy yo, soy yo Siempre estás de malas, tu mirada ha cambiado Que se me parte el alma, se me talla la cara Dímelo de frente aquí Pero aléjate Si tú ya no eres feliz Saluditos a la ciudad de los viejos, familia Sánchez Maure Hoy en presente, vámonos y dice Saludito, canchorro Si tú ya no eres feliz Aléjate Saludito, canchorro Algo de antaño, un saludo Ahí está, vámonos hoy Saluditos a la ciudad de los viejos, familia Sánchez Maure Hoy en presente, vámonos y dice Saluditos a la ciudad de los viejos, familia Sánchez Maure Saluditos a la ciudad de los viejos, familia Sánchez Maure Ya presentes aquí con sonido cachorro Sonido cachorro Dice saludos para todos los RK Aquí ya estamos siempre siguiendo la huella Sonido cachorro Hoy quiero bailar y poner el nuevo tema también Estamos sacando el estreno Ahí estamos sacando hartos estrenos, vámonos con el tema Esto se llama y se titula Te voy a extrañar Es la segunda parte de donde estarás Quiero que lo escuches Vámonos con el tema Vámonos con el tema Esto se llama y se titula Te voy a extrañar En la segunda parte de donde estarás Así que vámonos y dice Saluditos a la ciudad de los viejos, familia Sánchez Maure Vámonos hoy Sonido cachorro Te voy a extrañar A mi carnalito de Luis Maico, Chicago y Andes 100% sonido cachorro Sonido cachorro Recuerda Escúchala Ahora me di cuenta Ajá Que te debí amar ¿Cómo dices? Dentro de un gran dolor Fui muro contigo Ahí estamos Te voy a extrañar Escúchala Te voy a extrañar Te voy a extrañar Si se llama el tema Oye No volverás mal No volverás mal Vámonos Te voy a extrañar Te voy a extrañar Solo me queda llorar Como dices Te voy a extrañar El sonido cachorro No volverás más Te voy a extrañar Vámonos El sonido cachorro ¿Cómo suena el sabor? El sonido cachorro Puro sabor Oiga el sonido cachorro Todo listo ya El sonido cachorro Solo me queda Vámonos Ahora me siento Cachorro que te debía dar ¿Qué te dices? Vámonos Tengo un gran dolor Fui muy duro contigo No me tengas rengo Vámonos Pero qué tonto fui al pensar Que me ganabas Te voy a extrañar Te voy a extrañar Si no me queda llorar Ya está, te lo sé Como dices Vámonos Volverás más Vámonos Te voy a extrañar Si no me queda llorar Te voy a extrañar Si no me queda llorar Te voy a extrañar Algo de los nuevecitos Te voy a extrañar Vámonos Oye Te voy a extrañar Como dice Te voy a extrañar Solito cachorro Vámonos Puros amoros Solito cachorro Ahí está Ya se va el tema Solito cachorro Vamos si llegó el tema Te voy a extrañar Quiero decirte cosas bonitas Eres muy linda cuando me invitas Solito cachorro Ok Bueno monseñales Seguimos avanzando poco a poco Ya con una presencia Despedida de cachorro Dice Un turno para la familia Paule Allá presentes Un turno para toda la banda Del Estadio Azteca De parte del Rorro Allá se presenta Ya en el Estadio En el Estadio Azteca Ya Bueno monseñales Vamos con el siguiente tema Vamos con el siguiente tema Esto se llama y se titula Adiós Adiós amor Adiós Adiós Amor Adiós Escúchala Yo era muy feliz Junto a ti mi amor Eramos los dos Solito Adiós ¿Cómo dices? Adiós Ahora te amo Adiós Ahora te amo Adiós 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 Muero de pensar Que tú te irás Ahí está El rumbo carador A mi lojera De corazón De la 17 Felizario Dominguez Hoy en presentes Ajá Adiós Cachorro Adiós Como dices Ahí está Adiós Amor Adiós Escúchala Escúchala Oye 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 Como dices Ahí está Adiós Amor Adiós Amor Adiós Mi amor Pronto partirás Solo te deseo Que seas Solito Cachorro Como dices Y recuerda que Recuerda Si quieres regresar Cachorro Digo Cachorro Pobre Pobre Solito Cachorro Ya se va el tema Solito Cachorro Ahí está Adiós Amor Adiós Así se llama el tema Solito Cachorro Para Julio Para Julio Para Julio y sus dos amores Jessy Para Julio y sus dos amores Los cien amigos del fuerza Voy a presentes Voy a presentes Vámonos y dice Solito Cachorro Vámonos y su dos amores Vámonos y su dos amores Vámonos y sus dos amores Bueno pues hoy seguimos, dice no quiero una cerveza, ni quiero alcohol, solo que quiero escuchar el sonido cachorro que es el mejor, saludo a toda la banda de EGC, la nena, la morena, largo, de parte de su padrino, diablo, de Puebla puedes ponerla del calado que te vaya bien o déjame pensar formas para pensar a bailar, ahorita te complacemos, vamos a dedicar especiales para ellos, déjame pensar, se la vamos a dedicar a ellos y dice que dice Deja de pensar, deja de llorarme, tu ya pagarás con alguien que te aguante amor Ahí está para todos los EGC, les vamos a placer su tema Deja de pensar, deja de llorarme, tu ya pagarás con alguien que te aguante amor Hoy les vamos a complacer su tema a todos ellos, que la andan pidiendo, vámonos y dice Saludo cachorro, para toda la banda Saludo cachorro, vámonos y dice Saludo cachorro, déjame pensar, solito por Puebla, todo Veracruz, gracias, vámonos Saludo cachorro, parece Márgaro, Márgaro y todos sus pinguis, yes, ah, ah, el rebusente, vámonos Saludo cachorro, vámonos Saludo cachorro, vámonos y la salvación, vámonos y te aguante amor Oye, es el marquito, no tienes algo para la crua ¿Cómo te dicen? 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 Me fuiste infiel a llorar a otra parte, amor Ahí está, déjame pensar si se llama el tema Oye, oye Ahí está para los chiflatos, los cantantes Afirma el señor Sester, Chaco Torra, Ester, S-Monster Oye presente, águenos Para la manita vecina de San Miguel, el gen de Guanajuato Aire para el grito de Poncho, va a ser paico, chico, razono ¡Qué bonito nombre! ¡Venga tu sello! ¡Saludito, cachorro! ¡Saludito, cachorro! ¡Saludito, cachorro! ¡Vámonos! ¡Como suenan sus guitarritas! ¡Como te dicen! ¡Vámonos! Parece Morfey ¡Li amor amiga! Macaro Donde quiera que esté Ahí está Saludo, control Sua, 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 sua ¿Cómo dice? Saludo, control Sua, 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 sua Pásate por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá Y yo lo hago por así Y te lo pido por favor, ya lo pido más tarde Ya lo ves Que puedo perdonarte Sal Y gasta de pez Déjame pensar Para llogarme, tú la pagarás Con alguien que te aguante Oye, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste Para el more que se me forme con Margaro Donde quiera que esté Salud para todos, Pixi Comparte tu espado para una familia con Pocos pero locos Hoy siempre con su sonido, cachorro Oye, mi amor ¡Vámonos! ¿Cómo dices? Y yo lo hago de aparte, amor Y déjame pensar Déjame pensar Tú la pagarás Con alguien que te aguante Oye, mi amor Tú te lo buscaste Me fuiste infiel Oye, mi amor Ya se va Un saludo para otros piperos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pocos pero locos Para quien sea y su mejor amiga Alani Oye ¡Solito, cachorro! Ok Vuelvemos a llegar con el tema Déjame pensar Son, 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 son Y seguimos en la frecuencia del amor ¡Llenota! Bueno, nos vamos a saludar para Rubíder y su amor Mónica y toda la fuerza vital En el 5 de Tlaxcala Todos los chocos sabrosos Hasta, todos los chocos sabrosos, perdón Dice, hasta San Paldón del Sejo Carnalitas Don Felipe Ahí está, San Felipe ¡Solvido cachorro! Vamos con el siguiente tema Eso se llama y se titula ¡El cóndor Paz! ¡Vámonos con el tema! Sí, 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 sí Siempre con lo mejor de lo mejor Sí, 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 sí Siempre con lo mejor de lo mejor Hoy veinden almost al tema Esto que se llama y se titula El Cóndor El Cóndor pasa Escúchala ¡Adiós! ¡Ahí está! ¿Cómo dice? El Cóndor pasa ¡Oye! Sonido, cachorro Para los sabros locos Este dentro La banda de la 34 poniente ¡Oye, presidente! ¡Vámonos! Sonido, cachorro Con orquaza ¡Ajá! ¡Escúchala! Sonido, cachorro Un saludo desde Estapa Salsa Saludos a mi amiga Alejandro Con Concha Mía Dile que lo quiero mucho Felices por su chingón amistad ¡Aí está! Sonido, cachorro ¡Santos para Laura! ¡Aí está para Laura! ¡Vaya presentes! ¡Vámonos! 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 Saludos para Gergillo, Couto y Morelos, hoy en presente, vámonos Saludos para las sonrisonias, Raizo Álvaro Martín, todos los estados, los mostón Toda la banda chingona, para la familia Couto, Aizala Para Julio y su amor, Paola, 100% amor Por si fuera poco, 3, la música más chida ¡Amos dos! Saludos para Gergillo, la chica aventura desde Puebla, hoy en presente ¿Cómo dices? Saludos a Trombo Conor Pazas En plaza con la combi de la campesina para el rope y su gran amor, Mónica Checos sabrosos, dignas, chicos de las calles, la famosa ciudad de los racielos Lo viven, su amor, Moni, hoy con quien? Saludos a Trombo Siempre con lo mejor de lo mejor ¡Paisada! Saludos para él y la chica aventura desde Puebla Saludos a Trombo Para el Tum Tum Tum, el feclicoso ¡Ay, ay, ay! ¡Como dice! Saludos a Trombo ¡A votar con la Coutor! El Coutor Pazas Saludos para los reyes de la catorce El Bambi, Bandu, Moreno, Chato y el Gato ¡Hoy presente! Saludos a Trombo Saludos a Trombo Saludos a Trombo Con lo mejor de lo mejor Ok Bueno, pues vamos Ya con el último tema Porque ya nos pasamos a despedir Saludos a Trombo Bueno, pues solo vamos a tocar el último tema Ya nos vamos Ya para saludar toda la banda Dice Saludos para los reyes de la catorce El Bambi, Pantu, Moreno, Chato y el Gato Ahí está Ahí está para Julio y sus pingüinos Y el barrio del esfuerzo Ahí está el barrio del esfuerzo Saludos a Trombo Bueno, les compracemos el último tema Porque ya nos vamos Esto se llama y se titula La Cumbia Campesina Hoy bailamos la Cumbia Campesina Último tema Porque ya nos vamos Gracias a toda la banda Que hoy nos acompañó Aquí en La Racona En La Racona, Puebla Saludos a Trombo Vámonos Cumbia Campesina A-A-A-A Como dicen Para mis canalitas de Unión Americanas Hacen un zapuchita Y toda la bandota Hoy Ya nos vamos Dicen Cumbia Campesina Oye, oye Cumbia Saludos Cachorro Saludos para la familia Pauce Cotos pero locos E-A-A 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 Hoy y siempre con sonido Cachorro Saludos Cachorro Saludos para los humanos Leite y su familia Allá Xochimito Vámonos Vámonos Saludos Para esos pillos Locos Con Doña Zaragoza Vámonos Cumbia Campesina Saludos Saludos A-A-A-A Ahí se fue el sonido de educación Ya llegó Saludos 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 Vámonos Saludos para Saludos 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 bone Saludos Sonudos Saludos Cumbia campesina Saludos para Suido Cosmo Tropical Para mi jefa la guapa La tina de bandota Siempre con el cachorro Vámonos Para los reyes Para los tres reyes Hoy a presente Vámonos Saludos para Suido Cosmo Oye la cumbia Cumbia campesina Saludos para Suido Cosmo Saludos para Suido Cosmo Saludos para Suido Cosmo Ni miedo ni temor Simplemente puro pecho grosso De corazón toda la fuerza de la etapa Yep 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 Ese Rodive y su amor Mónica Su firme el chiquirín y su amor Gary Sománata, siempre, siempre con increíbles sonidos amorales Su sonido cachorro, de la famosa capital De las cinco estrellas en el cinco de Tlaxcala Rodibert, de su amor mánica, ¡sabroso! ¡Oye! 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 Sonido cachorro Toda la fuerza vital, ahí está Saludos al chelas, el cotorro Buena vida chica, Chicago ¡El! ¡El! ¡Abo a todos! Sonido cachorro Ya nos vamos, gracias, para mi pequeña Mi pequeña princesa, Padre Nín ¡Hámonos hoy! Sonido cachorro Un saludo para el grupo de los porcos Desde el maestro general Sonido cachorro Ya se va Cumia campesina Ya se va el tema Cumia campesina Con carnitas Don Felipe Hasta el seco Puebla con la rola del rehusete Aquí la ponemos Hoy recimos sabadito Una roza, un samarchita Una roza, renesa Hoy siempre con sonido Para chorro toda la banda de la familia Coutes Los pocos pero locos Sonido cachorro Sonido cachorro Y su amor Sonido cachorro Ahí está para el güiri y su amor Ángeles Mucho amor, vea Sonido cachorro Bueno pues se llegó la cumbia campesina Para la banda Hoy nos acompañaron Sonido cachorro Gracias a toda la banda Hoy nos acompañaron Bueno pues esto fue la presencia De Sonido cachorro Nos vemos el próximo sabadito De 2 a 1 Con la presencia de Sonido Sonido cachorro Gracias a toda la banda Hoy nos acompañaron Y hasta donde nos vamos Javi Hasta allá Hasta allá Conta y con tú